Lo que se está proponiendo, lo que ya se había dicho en su momento, YPF se comprometió a hacer 1.400 kilómetros de línea sísmica, que estuvieron explicando aquí los técnicos en qué consiste, sobre trazas que están sobre los caminos actualmente existentes, para no tener que atravesar ningún tipo de propiedad privada, y se comprometieron a hacer también un pozo exploratorio. Y hoy marcaron y definieron, que también están en el informe, cuáles son las zonas que ellos identifican como las de mayor potencial sedimentario. En este caso ellos plantean una que le llaman zona federación, y otra que le llaman zona Paraná, que más o menos toman esas áreas, digamos, geográficamente son más o menos esas... ¿Cuándo va a comenzar esa etapa? La zona federación toma parte de federación y una parte grande del departamento de Concordia, y Paraná más o menos toma el departamento de Paraná. Todo sigue siendo un proceso exploratorio, como lo decíamos hace dos años, cuando yo les venía diciendo a todos ustedes, que nosotros lo que queríamos era poner en valor el subsuelo de la provincia. Tenemos conocimientos, ya se estuvieron explicando, hasta los mil metros, tenemos un pozo hasta dos mil metros, y ahora queremos llegar con otra perforación a cuatro mil quinientos metros, para saber bien qué es lo que hay, y verificar los indicios que hay en superficie. De la reunión ahora nosotros pretendemos hacer algunos aportes, algunos estudios, lo podemos encarar, estudios técnicos se pueden encarar desde la provincia, y avanzar en ese sentido, lo cual también eso aceleraría el proceso de la exploración en la provincia.